A veces me quiero estar Las horas con la soledad Las minieblas vienas Mis horas más tardas Sentirle 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 A veces me quiero estar En una danza de luz Girando sin ti en un cordón Y dando en el resplandón Sentirle 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 Voy a amanecer, estrellas de tu mujer y el mamá Soy ella que grito el tiempo A veces despierta, flotando sin gravedad Salvar una vieja canción Carajo, ella es salvar y salvar Seguirme bien Seguirme bien Seguirme bien El alma y el hogar Segue entre la oscur y el mar De mi exasgo y casaco Un maldito Con ella que grito el tiempo Seguirme bien Soy al mar Soy al anybody ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!